Bien, probemos una batalla para ver qué tal se ve esto de Total War Warhammer 3, tal y como lo estoy grabando, sonido también, madre mía chaval, qué alcance tiene esto, ya me podéis esperar en Trovo y en Twitch, si esto sale medio aceptable, como es mi primera partida jugada. Los subiré al rincón o así, vale, 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 madre mía, me van a venir por todos lados, esto que es Kislev, no, sí, igualmente para tener esta artillería podría haberme puesto más atrás, pero bueno, veamos tú. Ahí está. Ah, pero ¿a quién quiere engañar? Ay, el modo escaramuza, perros. Como mola aquí el gigante terracota. Vamos a reventarle de frentes y total. Qué épico. Solo que no sé si soy muy fan del reborde verde de las unidades. ¿Cómo coño me ha hecho tanto daño ya el gigante terracota, macho? ¿Cómo coño me ha hecho tanto daño ya el gigante terracota, macho? Y si las lanzas quieren hacer algo, pues estaría de puta madre, ¿eh? A ratos pega algún tirón, también estoy para comprobar la potencia de la música, a ver si tengo que bajarla más. Hostia, no sé cuántos hechizos que no, ni conozco, chaval, ahora mismo. Coño. Oye, pues está tocho, ¿eh? Lo del símbolo, lo del símbolo en la parte de abajo, de que están como durmiendo o tal, que no estés utilizando las unidades, me gusta. Gachito por aquí. Gachito por aquí. Al final me ha esquivado todo el puto hechizo. Aquí el muy cerdo, pero bueno. Nada, nos hemos portado bien al final. Igual tenía mucha caballería al otro y yo mucha lanza, así que... Pero ejércitos que por completo me han dado, ¿eh? O sea, no... No he configurado nada. 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 ¿Cómo se busca la tumba? No he configurado nada. leverando al phase Sureste. ¡Shen Yang's faithful! ¡Frostbowmen! ¡Marching as one! ¡Forn of dragons! Ya os dejaré incluso en el rincón de la inmundicia Link abajo en la descripción a Trovo y a Twitch Donde voy a estar haciendo directazos Y también link para pillaros este juego apoyando al canal ¿Tenéis la posibilidad de pillaroslo para el Game Pass? ¿O directamente clave en Steam? O sea, sí creo que deja el sonido un poco alto Pero es una primera prueba Y con ello mi primera partida grabado a jugada Veo algún pelín de fallo gráfico en las sombras igual Y en algún momento se queda un pelín como a trompicones Pero no tiene pinta de que sea por mi PC O sea, parece que puedo así grabarlo perfectamente Dios mío lo que está aguantando la hechicera del hielo en oso Lo flipas Una pena no tener un hechizo así Concreto para matarla Pero ahí está Ahí está chicos, ahí está Esto lo subo ahora mismo al rincón de la inmundicia Y así ya podéis ir fichando Está guapísimo, ¿eh? Nos vemos en directo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!